El Instituto de Servicio de Salud del Estado de Aguascalientes ofrece una amplia gama de programas diseñados para atender las necesidades de salud de las madres de Aguascalientes. Estos servicios abarcan desde la atención materna y perinatal hasta la prevención del cáncer y el apoyo durante el climaterio y la menopausia. El Gobierno del Estado informó sobre la importancia de estos programas, los cuales están diseñados para apoyar y promover la salud y el bienestar de las mujeres hidrocálidas en todas las etapas de su vida. Entre los programas destacados se encuentra el de salud materna y perinatal, el cual tiene como objetivo prevenir complicaciones durante el embarazo, el parto, el posparto y la lactancia. Este programa brinda la atención médica especializada y el seguimiento durante todo el proceso, garantizando así la salud tanto de la madre como del bebé. Además, ELICEA ofrece un programa de detección temprana de cáncer en mujeres, que incluye la realización de pruebas de mastografía y papanicolao. Este programa tiene como objetivo prevenir enfermedades como el cáncer de mama, de ovario, cervicouterino, esto mediante la detección oportuna y el tratamiento adecuado. Otro programa importante es el de climaterio y menopausia, el cual brinda la atención emocional y psicológica a las mujeres que llegan al fin de su vida reproductiva. Este programa ayuda a las mujeres a entender y manejar los cambios físicos y emocionales asociados a esta etapa de la vida. ELICEA también ofrece servicios de control de personas sanas y enfermedades crónicas, con el fin de detectar de manera oportuna enfermedades como la diabetes, obesidad, hipertensión, entre otras más. Finalmente, ELICEA ofrece servicios de planificación familiar, con el objetivo de informar a las mujeres sobre la importancia de decidir de manera libre y responsable sobre el número de hijos y el momento que los tendrá. Este programa incluye asesoramiento sobre métodos anticonceptivos y el apoyo para aquellas mujeres que deseen planificar su embarazo de manera segura y saludable. Con edición de Óscar Lueva, nos informa para Quiero TV, Rubén Torres Cruz.